Con su venia, señor presidente, honorable Congreso de la Unión, mexicanas y mexicanos, hace una vida que te amo, y te he buscado en el tiempo, te encontré avergonzada, tímida, callada, sal de la oscuridad histórica, recupera tu dignidad, tu grandeza, mi valiente y guerrera Tlaxcala. Los hombres blancos siempre se han atribuido el papel de portadores, de verdades universales que le enseñan al resto de la humanidad, y esto responde a un prejuicio histórico, imperialista, etnocéntrico y racista muy profundo. En las interpretaciones de la conquista de México, el ánimo de reforzar la posición dominante del conquistador y representarlo como un superhombre, dueño de una ciencia, una tecnología y hasta una religión superior que le permitió dominar a los pueblos originarios de la Nahuac, ya no se sostiene, como lo afirma el doctor en historia y antropólogo Federico Navarrente. A 500 años de la derrota mexica, la historia y la antropología contemporáneas propone nuevas hipótesis, apoyadas en datos científicos y no en suposiciones y supersticiones que permiten develar mitos arraigados sobre la historia de los orígenes de nuestra nación, que sólo han dado lugar a división, prejuicio y discriminación entre mexicanos y mexicanas. Particularmente hay tres mitos, especialmente dañinos para la conciencia cultural nacional, que no sólo carecen de sustento histórico, sino que objetivamente han sido refutados por estudios tanto nacionales como extranjeros. Se trata de los siguientes mitos, la traición del pueblo tlaxcalteca, la traición de la malinche y la imagen de Cristóbal Colón como gran descubridor de América. Respecto al mito de la traición del pueblo tlaxcalteca hoy y desde hace mucho tiempo, sabemos que el territorio que actualmente ocupa el Estado mexicano no era una nación en el momento de la invasión española, sino que se trataba de un vasto territorio habitado por distintos pueblos y culturas de los cuales muchos vivían sojuzgados víctimas de la violencia de un pueblo en particular, el mexica. El pueblo tlaxcalteca fue un importante pueblo guerrero asentado en el centro del actual territorio nacional, con anterioridad a la llegada del pueblo mexica, pero que fue sometido por este último en su proceso de expansión política, de modo que para el momento de la llegada de los invasores españoles, los tlaxcaltecas llevaban al menos 60 años de padecer un bloqueo económico por los mexicas para mantenerlos bajo su control. En tal contexto, pese a que el encuentro del pueblo tlaxcalteca con los españoles no fue pacífico, pues de hecho se enfrentaron en tres batallas, su relación inicial de adversarios se tornó en alianza al identificar al pueblo mexica como un enemigo mayor en común. Así fue que la alianza entre tlaxcaltecas y españoles no consistió de modo entre aquellos y los mexicas no existía un vínculo de identidad nacional, al contrario, eran pueblos de orígenes diversos que para ese momento ya se habían constituido como viejos adversarios políticos. Asimismo, a los ojos del pueblo tlaxcalteca, los invasores españoles no eran más que una nueva organización política con la cual resultaba estratégico establecer relaciones de alianza. Era imposible conocer el resultado histórico que tendrían los acontecimientos de la conquista. No obstante, pese al carácter coyuntural y accidental de la alianza del pueblo tlaxcalteca con los españoles, a más de 500 años de dicho encuentro, sus descendientes, hoy pobladores del actual Estado libre y soberano de Tlaxcala, no hemos dejado de padecer el injustificado estigma histórico de la traición, haciéndonos víctimas de múltiples actos de discriminación en nuestro propio país. Caso similar es el de la figura histórica de la Malinche, el personaje de Malintzin, Malinali, Marina, popularmente conocida como la Malinche. Es un caso paradigmático de la interpretación errónea del acontecer histórico de una invención racista y discriminatoria que se fraguó desde el siglo XIX y permanece hasta nuestros días. Malintzin, doña Marina, es quizá el personaje más discutido y a la vez más desconocido de la conquista de México. No sabemos con certeza dónde nació ni dónde murió, ni siquiera cuál fue su verdadero nombre y, sin embargo, a ella se le atribuye la responsabilidad de la conquista y se le considera símbolo de la traición, con el único objetivo de favorecer una visión de Occidente y su dominio cultural, político y religioso. Lo que sí sabemos es que Malinche fue una mujer con destacada agudeza intelectual, hablante de varias lenguas, incluidos el náhuatl, el maya y posteriormente el español. No tenía ningún vínculo de identidad con el pueblo mexica, sino que pertenecía al pueblo resistente de Tabasco, que al igual que Tlaxcala, se encontraba subyugado por el expansionismo mexica. En este contexto, cuando su pueblo se encuentra con los españoles, ven en estos desconocidos una oportunidad de alianza que les permitiera liberarse del yugo mexica, razón por la que fue entregada a la Malinche sin su consentimiento a efecto de que ayudara a los nuevos aliados en su empresa contra el enemigo en común. En pero, pese a que la historia hoy es clara sobre el contexto referido, la memoria nacional no perdona el nombre de la Malinche. Habiendo dado origen al término malinchismo, malamente definido por la Real Academia de la Lengua Española como la actitud de apego a lo extranjero y desprecio a lo propio, siendo que Malinche no fue otra cosa que una mujer brillante en su tiempo, víctima de esclavitud, utilizada por su propio pueblo para un fin sobre el que ella no tenía capacidad de elección alguna. Finalmente, el mito del navegante Cristóbal Colón como un gran descubridor de América es el resultado del discurso occidental hegemónico que pretende invisibilizar la riqueza de la cultura existente en nuestro continente con anterioridad al arribo de los invasores europeos, como una medida para justificar en genocidio y epistemicidio más grande en la historia de la humanidad. Partiendo de lo anterior, el culto a la figura de Colón y cualquier otra figura vinculada a la invasión de las Américas por las potencias europeas es actualmente inaceptable para una parte de la población, especialmente para los grupos pertenecientes o relacionados con los pueblos y comunidades indígenas quienes históricamente hemos sido objeto de múltiples formas de discriminación y victimización. Prueba de la anterior es que desde hace tres décadas ha habido movilizaciones sociales dirigidas a remover el monumento de Colón, situado desde finales del siglo XIX en el Paseo de la Reforma. En su momento, tales manifestaciones fueron reprimidas violentamente por el régimen de gobierno autoritario. Pero hoy la democracia vive su mejor momento en nuestro país, haciendo propicio que las voces silenciadas de grupos históricamente vulnerados se hagan escuchar por primera vez. Cabe mencionar que no se trata de una causa exclusiva en nuestro país, pues recientemente la nueva conciencia social es diversa. En muchas partes del mundo se han provocado levantamientos sociales en contra de los símbolos de la opresión contra los pueblos y culturas originarias del continente. Tal es el caso de Estados Unidos, donde el año pasado fueron derribando diversos monumentos a conquistadores, incluido el monumento a Cristóbal Colón, que se ubicaba en Baltimore. Al respecto, resulta oportuno al hecho de que desde el mes de octubre del 2020 el monumento a Colón, ubicado en Paseo de la Reforma, fue retirado por el gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de que sea restaurado, de modo que su ausencia temporal brinda un momento para la reflexión sobre la pertinencia de que éste vuelva a ser colocado a la luz de las exigencias actuales de justicia histórica. Por todo lo anterior, en este año en que se conmemoran los 500 años de la conquista de nuestros pueblos originarios, proponemos que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncie en contra de la estigmatización injustificada que históricamente ha sufrido el pueblo de Tlaxcala, así como de todos aquellos pueblos a los que la historia oficial ha invisibilizado en su papel de víctimas en el complejo proceso de la conquista, mismos que se personifican en la figura de la Malinche. Asimismo, se propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus competencias y de conformidad con la función de la nueva escuela mexicana, se fomente el pensamiento crítico con la enseñanza de la historia nacional a fin de superar los prejuicios sobre el papel histórico de los pueblos originarios que durante el proceso de conquista se aliaron en contra de la dominación del pueblo mexica. Finalmente, como medida de reivindicación, proponemos exhortar al Gobierno de la Ciudad de México para que una vez concluidos los trabajos de restauración de la estatua de Colón, esta no sea reubicada en el sitio original, sino que sea reposicionada en alguna institución cultural como pieza histórica y que en el sitio que ocupaba en el Paseo de la Reforma se coloque un monumento a la Malinche como símbolo para deshacer el estigma que pesa sobre los pueblos como Tlaxcala, los Texcocanos, los Huejoxingas, los Chalcas y decenas de otros que en su momento se aliaron contra la dominación y la violencia del Imperio Mexica y que sin poder conocer el resultado de la historia serían también víctimas del proceso de conquista. Agradezco la solidaridad, el alma, el corazón que en este punto de acuerdo la senadora Jesúsa ha impreso, el acompañamiento en el que hoy las dos impulsamos una reivindicación histórica de nuestros pueblos, de la Malinche, pero sobre todo de mi amado pueblo de Tlaxcala. Es cuanto.